La información en un trabajo coordinado entre investigadores de Dipanda y policías de la Comisaría 41 se procedió a la aprehensión de María Lucrecia Juárez Cotón, de 36 años. Esta captura fue generada en la Diagonal 15, zona 9 de Quetzaltenango, cuando en un bolso esta mujer llevaba una pistola calibre 9 milímetros. Esta no llevaba registro, sin embargo, se dio a conocer que su portación era de manera ilegal. Además, llevaba un cargador y cinco municiones útiles. Presuntamente se dio a conocer que María Lucrecia Juárez Cotón entregaría el arma de fuego a otra persona. Esto porque tenían el plan de realizar un ataque armado en ese sector. De recuerdo, la captura se generó en la zona 9 de Quetzaltenango y la pronta acción de las autoridades permitió entonces evitar que esta arma pudiera llegar a las manos de la persona que pretendía realizar un ataque armado.